Música Música El orden de los propietarios que queda de la siguiente carrera ha sido declarado en el fútbol el proceso de arriesgamiento. En esta, cuadra décima segunda, exposición de gina gradoa, exporiente, en el parco del número 9, Anelo de la Sardina, el hilo de Orix en Procesa de la Sardina, propiedad del triadero Sierra Hinta y Monta, Luis Gonzalo Franco. ¡Gracias!